En cambio, si sembramos este tipo de semillas, los campos serán malos. Como pueden ver aquí en este campo, se nota la desigualdad en la emergencia de las papas. Este es un campo sembrado con semillas almacenadas en los altos, como decimos siempre los campesinos, en la parte alta de nuestras viviendas, donde es un lugar cerrado, oscuro, con poca ventilación, poca luz. Entonces, los brotes, como ya habíamos hablado, es bastante débil en este tipo de almacenamiento. A pesar de ser una variedad de papa, llamada la revolución, que es bastante precoz y muy buena, en esta zona sobre todo, se nota claramente aquí la desigualdad en la emergencia de la planta. Y además, se nota la debilidad en las plantas, que son fácilmente atacadas por los insectos y perforadas por la debilidad de las hojas. En cuanto a los tallos, se nota, por ejemplo, en este caso, en esta plantita, que ha salido solamente un solo brote. Entonces, es bastante débil, y si estuviéramos en épocas lluviosas, es posiblemente que sería atacada por las enfermedades fungosas, que son bastante fuertes en esta zona. Ahora, para emerger esta planta, ha demorado bastante. De acuerdo a lo que yo he podido notar, y he contado los días, ha emergido a los 30 días. Mientras que las papas almacenadas en los silos, construidos ya con más experiencia y técnica, emergen entre los 20 a los 25 días. ¿Qué factores debemos tener en cuenta para construir nuestros almacenes rústicos mejorados? Si un agricultor quiere construir su almacén en una zona calurosa, como es la costa, debe hacerlo sobre un canal de agua o cerca del agua, para así tener una temperatura menor. Los almacenes deben hacerse en lugares donde los animales no puedan malograr la semilla. Los lugares donde se construyan deben tener buena luz y ventilación. Los materiales de seguridad no deben tapar la luz ni la ventilación. Los almacenes rústicos mejorados deben tener las siguientes características. La altura de la bandeja o parrilla más alta no debe impedir esta operación. El ancho del almacén no debe impedir el fácil llenado y vaciado ni hacer demasiada sombra. La bandeja más baja debe estar separada del suelo para que haya una buena ventilación. La distancia entre bandeja y bandeja no debe impedir el llenado o vaciado del almacén. Les pueden ver acá también la distancia que existe entre tablita y tablita que soporta la bandeja. Debe ser de aproximadamente unos 3 centímetros o equivalente a un par de dedos. Esto pues va a permitir una buena ventilación. Recordemos que el almacenamiento de papa para semilla, hecho en lugares oscuros y con poca ventilación, malogran la semilla y originan cultivos malos y de bajo rendimiento. La semilla de papa posee una gran cantidad de agua y una menor cantidad de materia seca. Estos elementos se conservan mejor en los almacenes rústicos mejorados, donde la semilla con abundante luz y ventilación tendrá brotes pequeños y fuertes y buena calidad y peso. Estas semillas y la realización adecuada de las tareas culturales darán buenos resultados a los agricultores de papa. Los almacenes deben construirse para que ofrezcan al agricultor un fácil manejo de la semilla y las mejores condiciones de luz y ventilación para su respectiva conservación. Ahora, conversemos con el instructor sobre lo que hemos visto y oído. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!